¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí con mando y vamos a intentar hacer lo que podamos o lo que nos dejen. Y nada, vamos a aterrizar aquí en esta casa que me encanta. Tranquilamente. Aterrizar. Vamos, afuera. Vamos. Ahí está. Y nada, a ver qué podemos encontrar por aquí. Una escopeta. ¿Se oye? El cofre de oro. Madera. Vale. Carro limpieza. Ya se ven disparos. Vamos a tomar un poco de jugo. Tomamos estas dos. Abrimos este. Ahí está. Esto ya... Me cojo mi jugo grande. Y lo tomamos al calor de la chimenea. Que no hay nada como tomar un juguito al calor de la chimenea. Así estamos tranquilos. Relajados. Y todo va bien. Podemos seguir nuestro curso. Otro. Concreas. Las granaditas es que me gustan. Y veo... Ahí... Voy a coger también a ver este. El congelador. Bueno. Seguro que sí. Y vamos. Para afuera. Con mucho cuidado. Porque hay fiesta. Y no nos han invitado. En el caso... Bueno. Eso lo voy a dejar así. Pero en el caso que me fastidia. Cuando no me invitan. A las fiestas. Así que... Voy a tener que buscar la manera de... Unirme. Yo también quiero participar. Este me invito. Exactamente. Bueno. Pues vamos después. Ahí. Vamos. Venga. Eso no lo esperabas. Sí. Y tiene que haber otro. Porque... Se estaba pegando con alguien. Que yo creo que irá a recoger los restos. Ahí está. Vamos. Vamos. Ahí. Guay. Dos dedos. Pues eso. Que está muy bien. Y la verdad... Y aquí hay alguien. Que me quiere fastidiar. Hay que cubrirse. Hay que cubrirse. Vamos. A ver si te puedo yo también. No. No puedo darle. Voy a rodear. A ver ahora. Un poquito. Otro poquito. Y la granada. Vamos. Venga. Ah. Y la granada. Bueno. Voy a tomarme de escudito. Y no sé si usar la granada de esta. Espera. A ver. Otro poco. Con esto. Vamos. Vamos. Si le tiro la granadita. Vaya. Joder. He fallado. Tenía que haber sido al otro árbol. Y ahora encima me quemo. Y encima la tormenta. Es que esto no... Venga. Ahora hay que sobrevivir aquí a todo. Al fuego. A la tormenta. Al tiempo. Y al Menda que estará por ahí. Más adelante. Claro. Bueno. Mientras no me lo encuentre parece que está entretenido. Vamos. Vamos. Me estoy quedando... Que voy a tener que curarme. Ahí están. Delante. Espero que no me vean. Tengo que salir de aquí de la tormenta. Vamos. Venga. Mando. Hay que curarse. Ahí. Ahí. Acá. Vale. Nos hemos curado. Colocamos esto aquí. Y vamos. A ver. A ver. Le hemos tocado. Le hemos tocado un poco. Sabe que estamos aquí. Ahí está. Vamos. Venga. Venga. Ah. Uh. No me lo creo. Pero bueno. Todas cuentan. Nada. Nada. Vámonos de aquí. Vámonos. Con viento fresco. Sí. Vámonos. Vamos a subir aprovechando esto. Que ya nos han hecho aquí la construcción. Y a ver. A ver dónde están. Nada por ahí. Nada por acá. Hop. Me he roto las piernas. No. Y ahí está. Vámonos. Vamos. Venga. Tengo que recargar. Vamos. Vamos. Ahí está. Wow. De booty. Esto lo quiero. Esto también. Mmm. Ya. Eh. Eh. Amigo. Toma. Ay va. Casi me pilla. Vaya tela. No se puede uno ni recorrezar materiales. Aquí hay que ir con cuidado porque... Pues no sabes lo que puedes encontrar. Le oigo. He fallado. Ah. Eso le he dado, eh. He dado, amigo. Vamos. Le han matado. Le han matado. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver porque el que le ha matado, este, esta, este, vamos, tiene que estar por aquí. A ver. Yo creo que voy a poner esto aquí, sí. Y no, no veo, no se ve nadie. Ah, sí, 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 viene por ahí. Viene por aquí. Sí, viene por aquí. Vamos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! Bueno. No puede ser. No se puede ganar todas. 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 Gracias por ver el video.